El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, serán pocos los que se salven. Jesús les dijo, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os replicará, No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. La puerta estrecha para entrar al reino de Dios es el corazón traspasado de Cristo. Isaías dice en su profecía, en el capítulo 12, que todos pueden recibir aguas vivas por la puerta de la salvación. Entonces, los que vayan al corazón de Cristo, y se arrepientan, y entran allí en las aguas vivas de su amor, están en el camino. Pero no basta solamente recibir el amor del Señor, o entrar al camino. Lo que se necesita para entrar al reino de Dios es un nuevo corazón. Como el catecismo nos enseña, en el primer parágrafo, en la última parte sobre la oración, dice, La oración es la vida del nuevo corazón. Entonces, San Pablo está enseñándonos una verdad tan profunda y tan sencilla, que nosotros no sabemos cómo rezar. La oración es la obra del Espíritu Santo. Es entrar en el corazón de Jesús, y vivir en su corazón, y escuchar su corazón, y querer vivir según los latidos de su corazón. Es un camino nuevo, una lógica nueva, de vivir en comunión con su corazón. Y yo creo que no hay mejor explicación para la oración de ese camino. De entrar con la libertad sin saber, es decir, sin una agenda. No, entrar en la oración con libertad, escuchando al corazón de Jesús. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres en este momento para que yo rezaba? ¿Qué son las intenciones y deseos, sufrimientos de su corazón? Porque tú eres mi vida, tú eres mi camino, tú eres mi verdad, Señor. Hay un encuentro en la biografía sobre la vida de San Juan Pablo II, testigo de esperanza, después de unas entrevistas con los jóvenes del grupo de la Universidad Iagalonsquiego. Este primer grupo de jóvenes con los cuales San Pablo en los veranos fue a Zacopane para pasar semanas y días en los montes. Hay una descripción de uno de los jóvenes que la cosa que ellos prefieren hacer era contemplar a Juan Pablo en los montes en oración. Mirando a este hombre entre los árboles y con las nubes ahí en el monte en oración. Para este grupo de jóvenes, esta fue la primera escuela de la oración. Por ese acto de San Juan Pablo II, él era para ellos el testigo de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Dios. ¿Cómo vamos a entrar en comunión con Dios? A través de la oración. Y después que él regresaba con el grupo de jóvenes, ellos querían aprender a rezar. Y él dijo, la oración es entregarse a Dios sin protegerte de tu ser, es decir, sin condiciones. Este deseo de entrar en Dios, esta es oración. Esta entrega de toda tu vida en las manos de Jesús, en el corazón de Cristo. Esta es oración. Y esta oración nos recrea, dijo San Juan Pablo II, a este grupo de jóvenes. Cada encuentro con Jesús en la oración es el momento de entrega total y incondicional. Y también recibir su presencia, que es nuestra nueva creación. En la sencillez de los latidos de su corazón y los movimientos del Espíritu Santo. Que convierta en una vida de oración. Una vida llena del Espíritu Santo. Sencillamente, pero de verdad. Como nos dice Padre Pío, tal vez el gran promotor de la oración en nuestra época, que nos dijo, reza, espera y no te preocupes. Dice Padre Pío, La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debemos hablarle a Jesús. No solo con los labios, sino con el corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debemos hablarle solo con el corazón. Pedimos de nuestra Santísima Madre esta gracia. Que ella nos forme como ella formaba a San Juan Pablo II. Para que seamos un pueblo entregado incondicionalmente a Jesús. A través de ella, porque somos un pueblo de oración. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.